¿Qué es el libro de los jueces? El libro de los jueces es el libro de los jueces. gobernara entonces dijeron al olivo sé tú nuestro rey pero el olivo le respondió voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres para ir a mesarme por encima de los árboles los árboles dijeron a la higuera ven tú a reinar sobre nosotros pero la higuera respondió voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mesarme por encima de los árboles los árboles dijeron a la vid ven tú a reinar sobre nosotros pero la vida respondió voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a meserme por encima de los árboles entonces todos los árboles dijeron a la zarza ven tú a reinar sobre nosotros la zarza le respondió a los árboles si de veras quieres ungirme para que reine sobre ustedes vengan a cobijarse bajo mi sombra de lo contrario saldrá fuego de la zarza y consumirá los cedros del líbano queridos amigos aquí entonces nos está diciendo la palabra de dios hoy como nosotros hacemos nuestras opciones y sobre todo como nosotros nos empeñamos para llevar adelante la comunidad aquí se está hablando de la monarquía es decir no se está hablando de la figura del rey pero solamente nuestro presidente de la república ya de ministro cuera lleva directores de los ministerios sino que ya lleva un guetájina de todos todos los cristianos de todas las personas que estamos al frente de alguna institución la institución familiar será que nosotros renunciamos o no queremos renunciar a aquello que es lo mejor para ofrecer a nuestra sociedad y entonces al final como los mejores van renunciando dice entonces a la zarza se le llama y qué es lo que hace la zarza y lo único que hace es consumir quemar entonces esto es lo que el señor hoy nos está invitando a reflexionar tenemos que con esa gran riqueza con esa dulzura con todo lo que nosotros tenemos ofrecer lo mejor para nuestra familia ofrecer lo mejor para nuestra iglesia pero eso sobre todo para hacer crecer a nuestra comunidad que la bendición de dios descienda sobre todos ustedes el padre y el hijo y el espíritu santo amén el padre y el hijo